Habíamos dicho al principio que teníamos alguna que otra sorpresa, hoy vamos a escuchar una nueva versión en las voces de Mimi Mireya, Juan Antonio, Talía y Cepeda. ¡Gracias! 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 Con tus niñerillas respirar te me da la vida Demasiado, para tan poco, tanto golpe Un pozo sin fondo, levántame, otra vez, ¿de dónde cuesta tanto salir? Estamos súper orgullosos de vosotros, súper orgullosos. No podemos darles un abracito, tú que sé. No, no se puede. Esto tengo que darlo por aquí. Da igual, iluminas todo de una vez, con tus niñerías respirar, te me da la vida.